Muchos creen que ya no encontrarán el amor, que la vida se ha terminado y que no habrá más esperanza. Sin embargo, esa es una historia que nace en el asilo de Anciano San Francisco, con Don Jesús y Nicolasa, que a pesar de sus más de 80 años, hoy están enamorados. Es muy buena gente, siempre me procura a mí. ¿Y qué siente por ella? Pues muy bien. ¿La quiere? Sí. Nicolasa, ¿y qué sientes por él? Amor. ¿Lo quieres? Sí, nomás no lo veo y me siento mal. ¿Te sientes mal? Sí. ¿Y luego qué haces cuando lo extrañas? ¿Qué hago? Voy y lo busco. Ahí está la casa, ahí en el mismo lugar. Tal vez este 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, ella no reciba un gran ramo de flores, un mono de peluche o cualquier otro regalo caro, pues no es necesario una fecha especial para que le den una muestra de amor. Nosotros platicamos de algo que está pasando nuevo. ¿Ah, sí? Cosas viejas no platicamos. Ah, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Todo me gusta. ¿Cuáles son los planes? Sí me gustaría casarme con él, pero quién sabe. ¿Algún regalito? Sí, mucho. ¿Qué te ha dado? Me ha dado. Mira, fíjate mejor de ese lado, ¿sí? Ahí, ahí. Estas me ha dado. Esas pulseritas. Estas pulseritas me ha dado. Nadie envejece por vivir cierta edad. La gente envejece solo cuando abandona sus ideales. Y ellos nos enseñan que ni lo material ni lo económico es importante para empezar a amar, sino simplemente se necesita saber hacerlo. Te quiero mucho. Sí. Muy bien, muy bien, que me quiere. ¿Y usted qué siente por ella? Pues amor también. Pues aquí voy a estar mirándola yo en el asilo. Con imágenes de Francisco Villa, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix. ¡Gracias!